Invitado de amor, en este momento viene la presencia de el señor Arnulfo Aguina. Señoras y señores, mira que noche de invitados especiales. Vamos a enviarlo especialmente para gente de la Ramos Villar. Mi flaquita pechocha. Llegó el invitado especial de la noche con ustedes. Y para ustedes, escucha el sonido como aquí está. Saludos especiales de parte del sonido con Don Lidio Tánchez. Gracias por la oportunidad de estar enviando un saludo especial para toda la banda de la Martín Carrera. Pasamos a la más pequeña Vianey. He chupado la gente de Santa Isabel Estona. Bienvenidos hoy para la chica Tutsi Pop. La amiga Dami de Puebloacán. Sonido, chilando. Henry. Chucho González, sonido macho. Conocerles, ruta, caliente. Mira que bonito, mira que el sabor. Esta es una noche de especiales y invitados. Invitados especiales y invitados a presentarles al grupo Calambo. Con la música. Claro. En la presencia.